Bueno, estamos permanentemente realizando operativos que han dado obviamente con el traslado de personas que infringen la ley o los comportamientos adecuados y que están en contra de la ley 1801, Código de Policía, y son trasladados aquí, no más al lado, al centro de protección. El tema de operativos que se hicieron en el municipio con respecto a los reducidores, en este caso, y personas que trabajan con celulares, vamos a seguirlo haciendo, es un tema fundamental, todo el tema que vamos a hacer respecto a las estructuras de microtráfico, también venimos trabajando con las unidades de inteligencia, posteriormente, Dios quiera, y mediante el trabajo que se haga con la Fiscalía y los jueces, tendremos la posibilidad de dar captura a todas las redes que hiciéramos, pero por lo menos a la mayor parte de redes identificadas en el tema de red de microtráfico, y obviamente hacer todas las acciones de mitigación por el tema de facetativa, fueron los municipios de todo el país con mayor número e incidencia en el tema del homicidio, ayer tuvimos un homicidio nuevamente, una persona que ya habíamos identificado como expendedor de drogas, y estábamos en la investigación, aparece muerta en los límites entre facetativa y Anolaima, Lamentablemente se dio ese tema, también los organismos de inteligencia, ayer tuvimos reunión, están tras la pista de quienes obviamente cometieron este homicidio, ya van tres homicidios en este mes, obviamente nos preocupa, tenemos que seguir tomando medidas drásticas, pero en la mayoría de casos se han dado por intolerancia o por el tema del microtráfico. ¿Cuál es entonces el llamado por parte de la Secretaría de Gobierno para todas las personas facetativeñas, de toda la sabana de occidente, para que mantengamos la calma y nos toleremos los unos a los otros, para que no se presenten estos casos? Sí, básicamente vamos a hacer controles en todo lo que tiene que ver con el licor, y decirle a los padres que estemos pendientes de nuestros hijos, seguimos encontrando, nosotros hacemos operativos, pero evidentemente encontramos jóvenes en las calles consumiendo, jóvenes en los parques consumiendo, jóvenes que tienen su hogar, que tienen comillas de familias respetables, pero que no tienen control de sus padres de familia, entonces es un tema bien complejo que toca a las familias facetativeñas y que son quienes mayormente nos están aportando temas de ocupación del espacio público en consumo de psicoactivos, el tema de riñas, tuvimos el cierre de varios establecimientos el pasado fin de semana, en uno de ellos se encontraron bastantes menores de edad, inclusive acompañadas menores de edad por sus madres, es un tema bien complejo, que da con preguntarnos qué está pasando en nuestros hogares y qué está pasando con los padres de familia y por qué ya no solamente los dejan salir, sino además los acompañan y los inducen al consumo de sustancias alcohólicas.